En las residencias de Aranda también son fiestas, ya han pasado por aquí muchos peñistas y autoridades el día de la ofrenda floral y hoy ha venido a celebrar, que son las fiestas de Aranda, la maga coral. No pasa nada, no pasa nada, les voy a contar, me he traído del lejano oeste, en el lejano oeste nos gusta mucho acostar, nos gusta el juego, nos gusta el casino y me he traído para poder hacer, ¿saben ustedes lo que es la ruleta rusa? La ruleta rusa es un juego súper divertido en el que se coge una pistola, se mete una bala y vamos jugando así a ver quién pierde o quién gana, depende de cómo lo miremos. ¿Qué os parece el peligro? Mucho peligro, ¿verdad? Además, hay otro problema, porque yo estaba hablando antes con Gloria y le he dicho que luego la sangre se quita mal de la ropa, entonces vamos a tener ahí las chicas frotando, que lo tengan que limpiar, entonces me he traído una ruleta rusa, pero un poquito, un poquito especial. En vez de usar una pistola, me he traído, atención, me he traído, por aquí que lo tengo, unos huevos. Me he traído seis huevos. Fácil. Hay seis huevos puestos aleatoriamente, hay cinco que están duros, es decir, no manchan, no pasa nada, están duros, nada. Aquí un golpecito en la frente, como mucho, un poquito de rojo. No manchan absolutamente nada, pero hay un huevo que está bien, que está normal, entonces mancha. Hombre, peligroso, pero no tanto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Vienen? Bien, está bien, es peligroso, vamos ahí a notar la tensión, pero nada, simplemente es mascarilla de huevo, que además me han dicho que para el pelo viene súper bien, lo hidrata, lo deja súper brillante, entonces está maravilloso. Vamos a ello. Lo que sí que voy a necesitar es, claro, alguien que me ayude. No sé, Gloria, si me dices alguien que pueda salir o... Vicenta, Vicenta. Vicenta. Sí. Uy, Vicenta me ha mirado como diciendo, madre mía. ¿Ha sido Gloria? Y si no es Vicenta, puede también... A ver, ¿quién de las dos anima? La culpa es de Gloria. Pues venga, un aplauso para usted. No pasa nada. Vamos por aquí. Vamos, ¿eh? ¿Qué tal? No. Muchas gracias. Mis padres que me hicieron muy bien, ¿a qué tal? No hace falta que ande, no hace falta que baile, simplemente con que estemos aquí, estupendamente. Yo me voy a quitar el gorro porque, como le digo, vamos a hacer los huevos... Miren, me he traído, además, yo que soy una chica muy apañada, me he traído, para no manchar el suelo, que luego Gloria no me regañe, ni Moja, ni los chicos de aquí no me regañen, ni Ana, ni nadie. Me he traído un poquito de periódico, miren. Para, por si quitar el huevo, que manchemos así en el periódico, ahí, apañamos. Y además, para elegir los huevos para que sea todavía más divertido, me he traído un dado para que el huevo que elegamos sea totalmente aleatorio, ¿vale? Entonces, ¿cómo me ha dicho que era su nombre? Vicenta. Vicenta, tengo una a la memoria. Coja el dado, mezcle bien y a ver qué número sale. A ver. Échelo por ahí. A ver. El primero, el 5. Pues miren, por aquí adelante están numerados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el 5, que es el huevo que le ha salido a Vicenta. A ver. A que se le dé a uno. No, no, no. A uno no. Me lo tiene que dar a mí. Ahí. Creo que eres muy guapa. Bueno, no me dé muy fuerte. Tampoco. Pon cuidado. Sin soltarle. No, no. Sin soltarle. Pero, o sea, pero no revestarle. Que me da un golpecito para que se reviente y veamos. Pero, espera, espera, espera. El primero lo cuento. Veamos si es huevo duro o si mancha, ¿vale? A ver. Ay, aquí, ¿eh? Dale un poquito más fuerte, Vicenta. Vale, vale, vale. Es un huevo duro. El primero es un huevo duro. Me he librado, me he librado. A ver. Ahora vamos a por el siguiente. Échenme una mano. Coja el dadito. Mezcle bien. A ver qué número le toca. El 1. El 1, el 1. No, antes ha salido el 5. A ver, pues el 1, este me toca a mí. Le voy a dar despacito. A Vicenta no se preocupe. Vamos a ello. Cuenten conmigo, huevo, ¿vale? Vamos a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Otro huevo que también está duro. Nos vamos librando, ¿eh? Ya solo quedan 4. Va poco a poco, pero nos vamos librando. A ver. Ahora le toca a usted elegir qué huevo va a mi frente. O sea, que coja, mezcle bien, a ver, el dado. A ver. Alza el toque. El 3, el 3 no ha salido, ¿no? No, el 3 no ha salido. Pues, 1, que ya no está el 2 y el 3, este. A ver. A ver. A ver, compruebe que está duro. Sí, también. Otro huevo duro. Uf. Ellos, claro, ellos están ahí sentados, están muy tranquilos, pero nosotras aquí nos estamos jugando el tipo. Claro, ellos están ahí sentados, muy tranquilos. A ver. Venga. ¿Cómo se llama? Luisa, a ver. Echa el dado por aquí. A ver qué número nos sale. Que ahora le toca a Vicenta. No, el 3 ya ha salido. A ver, otra vez, otro número. El 3, ¿otra vez? No. A ver, reclamo un más. Que se repite mucho. No pasa nada. A ver. El 5, no. El 5 también ha salido. Que se repite un montón ahora. A ver. ¿Otra vez el 5? No pasa nada, no tenemos prisa. A ver. El 4, el 4. El 4 no ha salido. Perfecto, Luisa. Muchísimas gracias. A ver, que este ya lo ha elegido. Luisa, que es el 4. Ahora me toca a mí. A ver. A ver. Uy, este suena. Uy, este suena. Uy, pobre de mí. Este suena. Ay. Ay. Ay, Vicente. Oye, no tengo otra ropa que vestir. Seguro que, seguro que, seguro que un modelito de los que tiene Gloria le sienta a usted bien. Ay, sí, perfectamente. Ve, Gloria, te deja un vestidito, algo así chulo Vamos a contar todos hasta tres, chicos Una, dos No se preocupe, Vicenta, que también es un huevo duro Ya quedan dos A ver, ya nos queda el número dos y el número seis Ya lo que pasa es que se empiezan a repetir mucho Ya al lado hemos visto que se repiten mucho Quiero que usted me diga un número El que usted quiera, el dos o el seis, elija El dos ¿El dos, sí? Sí ¿Usted va a querer el dos? Pues mira, el seis El seis, sí, que no lo coja mal Pues, el seis Sí Sí, sí El dos lo ha elegido usted, el seis Qué nervios Espera, voy a quitar las gafas Te voy a dar un respaldito, eh Ay, Dios mío Otro duro, otro duro ¿Qué es otro huevo duro? Ay, 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 ay Que solo nos queda el dos Vicenta Solo nos queda el dos Pero Vicenta, no te preocupes porque yo solo quiero demostraros Que la maga nunca viente Hay un huevo que realmente no estaba duro Y que Vicenta se ha librado por los pelos Pero lo ha hecho súper bien Darle un aplauso Muchísimas gracias Te puedes sentar Te lo has hecho muy bien Ponte, paquito ¿Necesita ayuda? No, creo que Perfecto Se ha librado por los pelos, eh Pero lo ha hecho muy bien, eh Ha sido una valiente que ha querido salir Que lo ha hecho súper bien Tómate los regalos Pero vamos a seguir viendo magia ¿Te quieres animar a salir? Vale, pues a ver, a ver, a ver Bueno, ahora voy a hacer una cosita Luego te voy a saludar simplemente Vale Pues voy a hacer ahora una cosita musical Y después sales a saludar Y ya que sales a saludar Me echas una mano ¿Sí? Perfecto Pues vamos a hacer una cosita musical Ya he visto que les gusta el oeste Ya he visto que les gusta la magia ¿Les gusta la música? Sí A mí la música me encanta Y hay un tipo de magia Que se conoce como magia musical Es una magia preciosa, súper estética Y como su propio nombre indica Lo que hace es mezclar la magia y la música Este tipo de magia tiene solo dos reglas La primera regla es Tener los ojos bien abiertos Para poder ver la magia Y las orejas bien abiertas Para poder disfrutar de la música Así que vamos a subir un poquito Esa música Y vamos a verlo ¡Gracias! 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 Espero que te lo rem seas 1890 he estado muy entreteniendo pues elro Mira puedes elegir un cocodrilo un perro un dragón un perro un polipó iconocera un perro un poll crop un... un perro una abeja un... un perro un rinoceronte Estabas entendiendo tú eliges la figura que tú quieras que lo elijan ellos, ¿no? ¿qué elegimos? a ver, venga ¿quién aplaude? ¿elogimos un perro? podéis cambiar, podéis elegir lo que queráis, de verdad yo elegiría un dinosaurio una cámara una cámara ¿un dinosaurio qué elegimos? que estamos como una cámara puede ser, puede ser lo que queráis, de verdad ¿una cabra? sí, venga, una cabra mal te lo ha puesto, ¿eh? no, no os preocupéis porque vais a flipar, de verdad, ¿eh? que no lo sabéis, pero aquí Aranda de Duero ha venido la mejor maga del mundo haciendo figuras con globos un poquito menos ahí mira vamos a hacer una cabra al final sí, sí, eso ha dicho una cabra va a hacer una cabra de más una cabra que esté ¡puff! súper contenta va a estar súper, súper contenta la cabra porque viene de una fiesta de disfraces ¿y sabéis de qué se ha disfrutado la cabra? de perro y mira, 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 mira aquí tenemos tu cabra disfrazada de perro ¡ole! ¡mija, chaval! un aplauso para la cabra ¿le vas a poner nombre? pues coral o sea, ¿me está llamando cabra? si me hace juego, ¿eh? te hace juego, te queda ideal guarda la cabra que no se escape que a lo mejor ahora en un ratito la necesitamos, ¿vale? un fuerte aplauso para él que lo ha hecho estupendamente y muchas gracias por contar con la magia muchísimas gracias no, llévatela, llévatela una carta coja una carta la que usted quiera puede rebuscarla ¿esa está bien? no pasa nada porque enseñársela a todos que la puedan ver que la puedan ver todos que la... ahí esta va a ser la cabra la carta perdón que tiene nadie se la olvide la vemos todos por si a algunos se nos olvida que no la puede vamos a... pidemos la cabra la encuentre llega ese momento pero claro a por solo un montoncito vamos a coger por ejemplo diez cartas a ver, una carta yo creo que sí, ¿verdad? vamos a... vamos a verlo te voy a pedir que me dejes a Coral por favor, un momentito Coral, Coral vale, a la de tres, bema una, dos y tres Coral, Coral, Coral Coral, Coral se ha quedado con una se ha quedado con una carta a ver si os suena aplaudís con fuerza a ver, se ha quedado con una carta a ver, a ver nos suena, ¿verdad? será la carta que había recibido nuestro compañero aquí al final nuestra cabra es la vida la televisión que se ha quedado con una carta a ver ¡Gracias!